¿Qué tal, mi gente? Bueno, creo que Adara acaba de perder el concurso después de un vídeo que ha subido Socialite. Evidentemente, todo el que esté viendo Superviviente no hace falta ver el vídeo, pero yo que no lo veo todo, sí que es verdad que, ostras, si tuviera que elegir a los dos, a alguno de los dos, que los dos creo que están haciendo un gran concurso y que me gustan y tal, ostras, ahora mismo ya Adara se me ha caído. Vamos a ver un trozo de este vídeo porque de verdad deja totalmente desmontada Adara. Entiendo a lo mejor que ha tenido alguna paranoia contra Raf, entiendo que ha podido tener algún mal día, puedo llegar a entender que es una persona con ese carácter, pero el hecho de no hablar las cosas con más tranquilidad, explotar y hablarle a la cámara y hacer cosas que no debería haber hecho, déjala clara que al final la que ha actuado mal ha sido ella. Vamos a verlo y fijaros que como personaje televisivo me encanta para los reality, de hecho he dicho que es la reina de los reality, pero oye, eso nos quita que meta la pata muchísimas veces y también lo he reconocido, ¿no? Y sabéis que yo con a Raf al principio fui muy, 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 muy crítico, pero es verdad que estoy viendo que no es tan mal chico como polémico ha sido en otros dos reality que lo hemos visto ya. Y bueno, mi gente, dar like, suscribiros y vamos con este trozo de clip, ¿vale? Él pregunta si se han dejado cáscaras, solamente pregunta, ¿vale? Y ese es el detonante de que Adara rompa la relación con a Raf que llevaban desde el principio juntos, ¿vale? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara. Adara pierde los papeles por una simple pregunta, pero afirma que hay mucho más. Es que no fue solamente lo de los cangrejos. Otro día no me dejaba abrir un coco por la mañana. Vale, otro día no le dejaba abrir un coco por la mañana. Ahora vamos a ver si es que no le dejaba o simplemente estaba preguntando, preguntando y no se opone, ojito. ¿Qué pasa? ¿Realmente es esto? Voy a preparar el coco. Pero no hay más cocos, ¿eh? Ya, pero lo quieren para desayunar. No, ni él. Ya, pero lo quieren para desayunar. Y dice a Raf, vale, y dice a Adara, cuando ya había terminado la conversación a Raf, en plan, ¿que lo quieren para desayunar el coco? Vale, es él el que creo que era líder esta semana, esa semana, y por eso tienen que preguntarle a él. Él dice, vale, y dice a Adara, no voy a discutir. Pero si la conversación había acabado bien, él te está diciendo, ah, vale. No te voy a dar lo que buscas, ¿verdad? No te voy a dar lo que buscas, ¿verdad? O sea, encima, para colmo, él es la típica persona que no se conforma con decir no voy a discutir, sino que encima da con la puntillita, cuando se enfada, te da con la puntillita hasta que no te deja, ¿no? Y el pobre, pues, se queda como lo veis. En ningún momento se opone. No se opone y no dice nada. Se podría quedar con la cámara, habiendo dicho que ve, que decepción. Pero no, no, prefiere, prefiere, la conoce, sabe que es así, que tiene sus prontos y tal, y dice, prefiero no decir nada públicamente, me lo guardo, y ya luego hablaré con ella cuando lo crea conveniente, ¿no? No le informa de la comida que les queda. Otro día en otra prueba se dedicó a decirme 14 veces que me puse a unas botas. Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado? Pues que estoy allí, ponte las botas, ponte las botas, ponte las botas, ponte los calcetines, llego aquí y tú también, ponte las botas, ponte las botas. Asraf no es el único que se lo dice, y si dos compañeros se lo piden, por algo será. Es lo que os digo, hay que ser un poco más objetiva, en este caso creo que Adara está metiendo mucho la pata. Reversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo. Dice que te reversa las conversaciones que tiene con él. Es ella que intergiversa los hechos. Porque estoy viendo a una persona que no conozco en absoluto, lleva provocándome, intentando dibujar una imagen que no es, para dañar mi imagen. Pero no, el modelo nunca habla mal de ella. Yo lo poco que he visto, ¿vale? Yo voy viendo clips, ya sabéis que yo no estoy siguiendo a pie juntillas, pero yo los clips que estoy viendo, la verdad, jamás he visto una mala palabra de Arraf Adara. Y Adara, que es verdad que no es la primera vez que tiene un enfado con él, no es la primera vez que tiene un enfado con él. Ella sí ha hablado mal de él, ¿vale? Entonces, yo puedo entender el momento de Calentón, pero luego entiende tú también que él también es persona y demasiado se está callando, ¿eh? Cosa que sí pasa al revés. No quiero pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cosita, he partido la piel por ti. Qué asco, tío, qué asco. Claro, que yo estoy flipando en la que estás montando porque te cangrejos. Adara sigue atacando a Arraf. Él automáticamente se fue a la roca o al árbol, lo que fuera eso. Sí. Ojito, ojito con este momento, lo que está contando Adara con la realidad. Se puso así. Si veis, si veis a Arraf, está allí pensativo. Está 24-7 en una isla, tiene el momento de estar, ganas de estar solo, pero él no tiene una cámara al lado. Él no se está desahogando con nadie, con la cámara. Él no está hablando mal de nadie a la cámara. Fijarse quién es la persona que está hablando mal de quién con la camarita al lado. Ahora toca papel, lo que triste estoy. ¿Quién es la que está llorando descons... ¿Quién es la víctima aquí? Solada mientras la graba una cámara. Se está acercando la final y a mí que me peguen la apuñalada. A estas alturas... Que yo puedo entender que es una paranoia quizás que ella esté teniendo a Adara y lo esté tergiversando. Pero Carraf está aguantando carros y carreta, ya llevamos varios vídeos. Fijarse la cara... Fijarse la cara de Bosco. Fijarse la cara de Bosco, brutal, ¿eh? Increíble. Adara se hace la víctima mientras critica a Raph por hacerse la víctima. Yo le he pedido disculpas. En eso... Ojito, dice que nunca le ha pedido disculpas. Y tiene que intervenir Carlos Sobera para decir que eso así no es. Lo siento, Adara. He estado... Suerte que aquí está Carlos Sobera para hablar con la verdad. Y a Adara sí se veía como te pedía perdón, as Raph. Adara no entona en ningún momento el mea culpa como si hace Raph. Oye, yo en el momento que a mí me dice eso, yo puedo decir, oye, pues a lo mejor no me ha acordado, ¿no? Venga, vale. Disculpa, Raph, es verdad. Me has pedido disculpas y te estoy diciendo ya aquí delante de todo el mundo que no, ¿no? Eso, a ver, se puede pasar, ¿no? Pero parece ser que no da su brazo a torcer. ¿Qué me ha podido el papel de líder? De que le ha podido el papel de líder, pero no, él lo que intenta es provocarme para que yo salte. Digamos que a Raph se está justificando de que el papel de líder ha hecho un poco que tenga que preguntar cosas a su amiga y compañera Adara y ella se lo ha tomado como una ofensa o como si la estuviera atacando. Esa es la paranoia que le ha entrado, que queda poco para el final del reality de superviviente y se está creyendo que le está apuñalando por la espalda cuando realmente lo único que está haciendo es de líder. Preguntando cuando tiene que preguntar y ya está. Pero no por desconfianza. Claro, Adara se lo está tomando como una desconfianza, una cosa lleva a la otra y ya es que se inquieta y entra en bucle como suele pasarle Adara. ¿Provocarte? ¿Qué hacías tú cuando le restregaste una pizza por la cara? Bueno, esto fue lamentable, esto sí lo comenté. Le estaba restregando la pizza por la cara y al final se le da alma bollo. Es decir, ni a Yonan ni a Asraf. Claro, Asraf creía que se lo iba a dar o a Yonan o a él y lo dejó como tercer plato. Curiosamente, cuando tercer plato no había para dar, con lo cual se lo dio a Alma bollo primero, que yo diría, a mí me preguntan a priori en aquel momento, que quién está primero, yo hubiera dicho Yonan, segundo Arraf o primero Arraf y segundo Yonan y en tal caso tercera alma. Pero la primera alma, o sea, se lo refriegas por la cara para al final dárselo a una persona que no es ninguna de esas, ¿no? Fiar o Ginés que no comulga con ella, es que esto está feo en general hacerlo. O sea, ni con Arraf, ni con Yonan, ni con Ginés, ni con nadie. No obstante, ella le pidió disculpas porque al final se quedó sin comer y él le dijo que no pasaba nada, que no pasaba nada, que no dudaba de ella y que la única rabia que tenía era que tiene el estómago vacío, pero no tiene ella la culpa. Ya está, son decisiones que se toman y que no la culpa. O sea, que en ningún momento, al contrario, hizo que se sintiera bien para que durmiera tranquila ese día. Su relación parece irreconciliable. Esto lleva pasando muchas semanas y no sé qué te está pasando. No me está pasando nada. También estás entrando en un bucle que no sé. Y lo que os estaba diciendo, está entrando en un bucle que es que como él es un poco ahora el encargado, el líder y tal, y tiene que preguntar, tiene que organizar y tal, pues todo le sienta mal. Es como que se siente ahora, claro, acostumbrado a que Arraf no le decía nada en plan de oye, esto está aquí, esto está allí, tú has cogido esto, tú has cogido lo otro, porque tiene que organizar, tiene que un poquito de, digamos, hacer de líder. Pues yo creo que es lo que dice él. Ha entrado en bucle total. ¿Es así, eh? Ay, no, 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 Arraf, no, 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 no. ¿Pero qué ha dicho ahora? Está claro que Adara está forzando su distanciamiento. Bueno, mi gente, lo importante y la última hora es que ya se llevan bien, ya se han pedido disculpas en el día de ayer, ya lo vimos, con lo cual, lo que sí es cierto es que esto hace mucho daño, este vídeo hace mucho daño a Adara, pero este vídeo es real, este vídeo, mira, para un vídeo de Socialite que yo considero que no está manipulado, tenía que reaccionarlo sí o sí, porque es que todos los momentos son clics que hemos comentado, pese a que no veo su priviente con una normalidad, con una habitualidad, pero sí que es verdad que esto deja muy difícil que gane Adara en el reality. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.